Ya, ¿te me bajas o te mato? ¿Cómo es? Ya, no se quita, mano ¿Te bajas o cómo es? Listo, me levanta las manos, por favor ¿Me levanta las manos? ¿Qué haces? Alta la mano, alta la mano A ver, a ver, a ver Ustedes también, ustedes también Somos tres, somos tres Sí, son tres, pero me... Somos tres, re Ok, eso es reportable, si no me equivoco What? Miren mi cara, miren mi cara Mi cara de fría, estoy congelada Uy, pero meteme Pero, ¿dónde me va a dejar tirada? No serán maleantes ustedes, ¿no? Porque yo... No, jamás serán maleantes, qué pato No son maleantes y tiene toda la máscara en la cara ¿Hola? No, what? ¿Hola? Se me tranquiliza Che, vos estás loquísimo, guarda eso, pa Ay, ¿por qué me carga? Señor, señor Ah, la madre, me fue a la ch*** ¿Hola? Ah, bueno ¿Dónde estoy? Baja ahora Me voy a matar ¿Me quieres matar? ¿Cómo bajo? ¿Hola? Panda 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 ¿Cómo bajo? Panda, que me digas cómo bajo Bueno Me voy a suicidar Y va a ser tu culpa No, 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 no Chicos, quería decirles que antes de seguir con el video Que tenemos un sorteo activo que estará en la descripción Los que quieran participar vayan a la descripción del canal Y habrá un enlace en donde para participar Podrían ganarse 5 o 4 cuentas premium Total obviamente gratis porque es un sorteo Lo único que deben hacer es seguir los requisitos que están allí en ese link Que es seguir a 4 canales Al mío, al de Epic, al de Y van a ver allí a los canales que deben ustedes seguir Así que si quieren participar para las cuentas premium Ahí está en la descripción Sigan los requisitos Y listo chicos Decirles que Todo esto fue hecho en directo En stream Así que lo que les gustaría verme Y ver todo esto en directo En vivo y en directo Pues estará también en la descripción El Twitch El directo O sea, donde hago los directos Todos los días Para que ustedes vayan a verme Y puedan presenciar esto Y participar en el chat Y tipo, cosas así No se olviden de dejar like Y suscribirse Para más videos como estos Y también decirles que me he creado un TikTok Así que el que quiera seguirme en TikTok Estará también ya en la descripción No los molesto más Síganme en mis redes sociales Nos vemos hasta la próxima Dejen like Y los dejo con el video No quiero más vivir No tengo sentido en la vida Adiós ¡No, manda! Ahí está, ahí me llevo un mensaje Listo, ahí guardame Yo le digo a la señorita Y con cualquier cosa hablamos Lely, estás haciendo novio ya Está madre Un día lleva a la ciudad No, no, no Un día lleva a la ciudad Y ya te está haciendo novio Sí, sí, sí Señor, deténgase No, no, no así Porque la gente se va rápido Bueno, se fue Tienes que coquetearle Tienes que aprovecharlo Se fue Guarda que la última vez que hice eso Me cayeron como tres monos con Naka Así que Pero tenemos que Pero a ver, tenemos que What? Ay, corre, corre No, no Nos disparan, nos disparan, nos disparan Nos disparan, nos disparan Maneja, 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 maneja Métense el carro, métense el carro No puedo, no puedo Pero es que tiene que moverse el otro Que está ahí arriba No, no, no Se mueve, no se mueve Listo, sube, sube, sube Santa, sube, Santa, sube Santa, sube Sube, Santa, que te mueres Oh, cualquiera Rápido Rápido, Santa Muévose Muévete 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 No van a ser ahí Muévete Muévete ¿Por qué le disparaste? Yo por qué pensé que no iba a tener No iba a tener nada Este hombre Este hombre es de la mafia O sea, no nos No lo podemos decir en voz alta Pero en el directo sí Señor Ya esto me da un déjà vu ¿Qué es esto? Ya me da un déjà vu Esto me da un déjà vu tremendo Esto me da un déjà vu tremendo Eh, ¿ya sabes dónde están tus amigos? No, no, no La verdad no Madre mía Es que recién miden a la ciudad Y no tienen ni siquiera Cómo comunicarse Ah, ok Ahorita le... Señor, dígame por qué Porque siempre me tiran Porque siempre me tiran Si uso cinturón Si uso Si me lo pongo Bueno, ahorita le doy otra bendita Para que se cune Porque siempre me tiran Bájense todos Bájense todos Bájense todos Bájense todos Cómo le encantan Cómo le encantan Dios mío Tranquila, hombre Dios mío Cómo les encanta robar Dios mío Vos reina, dale Casi, casi guarda eso Eh, eh, eh Pero qué, qué sacamos Dios mío Cómo les encanta Dios mío Paco ¿Ese es el que dijo pelado Que estaba buscando? Vamos Ay, mongol Me ha robado 6200 ¿Cuál es tu nombre? Te juro que te voy a encontrar Yo, Paco, Paco Te juro que te voy a encontrar Te juro que te voy a encontrar Y te vas a morir Te lo prometo Samuel ¿Dónde estás? Quiero venganza Pero venganza de la buena Me acaban de robar Mis últimos 6000 dólares Pero, pero qué haces Con 6000 dólares afuera ¿Por qué? Porque era Era para comprarle Su celular y su comida A la chica Que tú le diste al final Pero si ya le di El celular Todo a ella Pues hubo acontecimientos Me maté Me desmayé Y pasaron cosas Y no pude guardarlo ¿Qué onda? ¿Le presento a mi amigo? Se llama Paco De hecho Paco conoce a mi amiga acá Sí, sí Oye, amiga Carolina Carolina No tiene pantalones Hey, Carolina Estoy cambiando de ropa Por favor No te pongas ropa Te ves más sexy Desnuda Sí, la verdad Sí Hola Hola Escúchame 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 Me acaban de quitar Mi cocaína Tú sabes que yo tengo vicios Tú sabes que tengo vicios Desde pequeña Desde pequeña A ver A ver Teniente Tiene cocaína Esta señorita Tiene marihuana A ver, déjame por favor Con mi hermano Que son problemas familiares Tanta Tanta droga Consume señorita Sí Tengo vicios Tengo vicios Pero espere que le vuelvo su cocaína Gracias No, no Quítesela Quítesela Porque no puedo Pero hermano Tengo 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 que mantenerme activa Después ¿Cómo? ¿Qué? Tú sabes que yo ¿Cómo? Tú sabes que sin droga No Venga, venga Venga Hermano Te presento Porque ya me voy ¿A dónde te vas? Eh A Comprar algo Ok Hermano Te presento A la ¿Cómo? Sí, sí Hermano 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 No le creas Hermano Hermano Levántate por favor Escúchame hermano Tengo que decirte un plan A ver si aceptas o no Mira Me han robado 7000 dólares Uy Y sabes que yo me mantengo a las justas ¿Ok? Uf Y lo que pasa es que quiero vengarle Y tú Yo sé que tú eres policía Pero tú Antes de ser policía Tenías Una maldad La vida Uf Me acuerdo de eso Y tú y yo juntos somos un buen dúo Nadie se tiene que enterar Nadie Pero lo que te propongo Es que Vayamos por ellos Tú Vas a salir beneficiado Porque vas a Derrotar a la delincuencia Y yo porque voy a Quitarle sus pertenencias ¿Cómo? O sea Mira Te voy a poner una misión Dímela Si cumples esa misión Me voy Y me arriesgo un día entero contigo A buscar esos delincuentes Ok Dame la misión Dámela ya La misión es que te vayas tú Con alguien más Con una pistola Que yo te voy a entregar ahora Ok A una tienda Ok Cuando estén en esa tienda Tú te vas con un auto de huida ¿Vale? Vas a robar Luego te vas a montar en el auto de huida Y vas a huir Necesito que ganes esa tienda Si la ganas Yo me voy un día entero contigo ¿Pero qué tienda? Cualquiera Cualquiera que tenga una llavecita Una llavecita ahí en el Google Maps Ok Entonces Robo esa tienda Y luego te llamo para encontrarlo ¿Qué te parece? Exacto Exacto Bueno hermano Un gusto haber quedado contigo Espera Te prometo que vas a tener noticias Mira ¿Qué pasó? Quédate quieta Me quedo quieta Necesito ¿Qué necesitas? Darte un abrazo Perfecto Buena suerte Buena suerte Espero que todo salga bien Buena suerte hermano Y espero que Escúchame No perdón 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 Hermano ¿Qué es Karen? Hermano 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 ¿Por qué me metes un cabezazo? Carajo ¿Sabes? ¿Sabes qué pasaría si no tuviera chaleco? Sí, sí, sí Se me fue la mano hermano Es Es Ah Ay, 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 me violenta Ah Hermano 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 Te juro O sea, yo le dio un abrazo Yo te iba a dar un abrazo Te juro que presioné para darte un abrazo Y de la nada Tiene un cabezazo No sé por qué Subtítelo Ah